Amor, estuvo súper rico, ¿con cuánto te tengo que ayudar ahora? No, amor, pero ¿cómo va a ser? Austin Palau y Flavia Laos cumplieron un año de relación amorosa y lo vienen celebrando en Hawái. La pareja está disfrutando de las increíbles playas y hermosos paisajes, sin embargo, se tomaron un tiempo para cenar algo especial. Flavia y Austin se han mostrado muy enamorados y dejando atrás los rumores de un posible distanciamiento. Además, la actriz también celebró su cumpleaños número 26 al lado de su enamorado, demostrando que están más juntos que nunca. La parejita se animó a saltar en paracaídas, dejando a todos en shock. Los tortolitos no dudaron en sacarse fotos mostrando su figura muy bien trabajada en el gimnasio, dejando a todos con la boca abierta. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Pro por YouTube